Salud y alcohol. El consumo de alcohol es un factor de riesgo relacionado con más de 200 enfermedades y se le atribuye el 13% de las muertes producidas por cáncer a nivel mundial. A mayor consumo, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de boca, paringe, esófago, colon y recto, hígado, mama o páncreas. Este riesgo se puede revertir con la suspensión de la ingesta de alcohol. ¿Qué otras enfermedades puede generar? Importantes problemas en el hígado como cirrosis, dañar el tubo digestivo, afectar el sistema cardiovascular, generar déficit de vitaminas esenciales y en el cerebro, generar daño cognitivo, alteración de la atención, concentración y memoria. En la salud mental existe riesgo de dependencia, afectar el ánimo o sueño y producir angustia o ansiedad. El consumo agudo altera el comportamiento y la capacidad de toma de decisiones. El alcohol, incluso en dosis bajas, puede ser riesgoso para la salud. Su consumo no es recomendable. Hoy es un buen día para hacer un cambio de hábito. Cuídate. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.